Si te han diagnosticado alguna vez extracístoles o latidos prematuros, ya sean estos ventriculares o supraventriculares, este video te va a ayudar mucho. O también si alguna vez tú has experimentado sensación de que te late el pecho fuerte y de la nada como que se detiene, más en las noches o en el cuello. Bien, vamos a estar hablando sobre las extracístoles, cómo son, cómo identificarlas, cuáles son sus síntomas y qué cosas nos ayudan a quedarnos más tranquilos para saber de que no son de peligro y poder llevarlas con calma durante nuestra vida. Así que en este video te va a servir mucho, te recomiendo que lo veas hasta el final, ya que vas a aprender mucho sobre este problema tan común que puede ocurrir en el corazón. Acompáñame. ¿Y qué se hace cuando te dicen que tienes extracístoles? Muy bien, esto a veces se puede diagnosticar en un electrocardiograma, tal vez de control, porque vas a una valoración prequirúrgica, o porque te lo realizas por algún otro chequeo y te pueden decir, mira, tienes un extracístole. ¿Qué se refiere esto de aquí? Si ustedes ven, aquí está un latido normal en un electrocardiograma, otro latido normal y viene un latido aberrante, anómalo, que se le denomina extra. Y si se dan cuenta, parece antes de tiempo. Esto hace que el corazón entre, como por así decirlo, en un reseteo. Y ese reseteo genera una pausa, muchas veces. Y eso, ¿cómo lo vamos a sentir nosotros? Que late el corazón normalmente, pero en un momento como que se pausa y después viene un latido fuerte. ¿Por qué se siente así? Porque cuando viene esta extracístole, durante este episodio, que muchos sienten que no les late el corazón, aquí se llena más de volumen. Entonces, el siguiente latido es fuerte. Y lo podemos sentir en el pecho o en el cuello, cerca de por aquí. ¿Y dónde lo sienten más común? Mejor dicho, ¿en qué momento? Más en las noches. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener extracístoles y no sentirlas. Estar a lo largo del día haciendo nuestras cosas y no pasa nada. Pero cuando estamos en la noche, nuestra mente está más despejada. Podemos escuchar más los sonidos. Estamos más perceptibles. Entonces, si las experimentamos y vienen, las vamos a sentir. Y a eso muchas veces le denominamos palpitaciones. Y son estas extracístoles. ¿Cuándo tienden a sentirse más? Cuando uno está preocupado, con ansiedad, pensando en muchos problemas. Ahí es donde esta adrenalina, porque mi cerebro en esos momentos puede disparar más adrenalina, que es lo que va a ser la adrenalina, que pueda generar un poco más de ellas. Y por eso las sentimos a esa hora. O también cuando nos acostamos del lado izquierdo, el corazón se apega más al tórax. Y si viene la extracístole, se hace más perceptible. O también en personas mucho más delgadas. Entonces, entendiendo esto, se van a dar cuenta por qué algunos pueden tenerlas, pero no sentirlas. Y otros sentirlos más fácilmente. Esos son los síntomas más comunes de las extracístoles. Esto es muy frecuente en muchas personas desde tempranas edades. Y mientras vas avanzando, puedes tener más. Y encontrarlos en qué exámenes. Y eso vamos a verlo. Cuando uno tiene extracístoles, la pregunta que uno se plantea, porque viene un miedo. Yo les dijera, si ustedes tuvieran una molestia en el codo durante mucho tiempo, muchos de ustedes tal vez no le tomarían en cuenta. El problema es que cuando es en el pecho y nos da algo, muchas veces asumimos que es algo de peligro. Porque asumimos que es un infarto, lo relacionamos con algo que pasó en un familiar. Es algo común que hace nuestro cerebro. Lo que no ocurre cuando hay otro dolor y lo dejamos pasar de largo. Entonces, para poder responder la pregunta de si son de peligro o no, que la mayoría de veces no son de peligro, debemos normalmente realizar estos tipos de exámenes. El holter, el holter de arritmias es un monitor que te lo pueden poner 24, 48, 72 horas para ver si aparecen esas extracístoles, confirmando así el diagnóstico, si no lo vimos en el electrocardiograma y ver su cantidad. Eso es lo más importante. ¿Cuánto porcentaje hay a lo largo del día? Si estas son más del 3%, son muy sintomáticas. Y si son más del 10% al 15%, hay que tener cuidado porque eso puede provocar más fatiga al corazón, llamándose así una enfermedad que se llama taquimiocardiopatía. O sea, fatigar el corazón por muchas extracístoles o arritmias. Solo en ese caso hay que tener un poquito más de cuidado. Si no son así, son menos del 1%, más allá de sintomáticas, no van a ser, no son peligrosas. Pero se debe complementar con el ecocardiograma para poder ver si el corazón estructuralmente está normal. Ya que, por ejemplo, si hay una hipertrofia marcada, hay una dilatación de alguna cavidad o algún defecto, pudiera ser el responsable de las extracístoles y necesitas ver si tienes que tratar ese problema para que desaparezcan. Entonces, estos exámenes iniciales son fundamentales para decir si estas son de riesgo. Caso contrario, en el 90% de los casos no son riesgosas. Y un punto ahí, en ocasiones muchos pudieran sentirlos durante el esfuerzo. Si es así, debería ser adecuado realizar una prueba de esfuerzo para primero darte cuenta si es que aparecen realmente o es la sensación y la percepción que está generando tu cerebro, más cuando estás haciendo la prueba de esfuerzo no se ve nada. Entonces eso te deja más tranquilo también. Va a depender de tus síntomas. Y ahora entrando a la parte del tratamiento, y antes de eso le quiero mencionar, y esto deben recordar todos ustedes, los que alguna vez le hayan dicho extracístoles. Quiero que lo asuman así, y yo siempre les explico así a los pacientes. Si te han dicho que no son de riesgo y te han hecho los exámenes, a pesar de que esto se sienta en el pecho, yo quiero que asuman como si tuvieran un fantasma en la casa. Imagínense esta analogía. Tu casa es el pecho, ¿ok? Si tú tuvieras un fantasma y lo ves, bueno, tal vez a algunos de ustedes no le tienen miedo a los fantasmas, pero lo normal es que uno tiene miedo. Imaginémonos que vemos una sombra en nuestra casa y asumimos que es un fantasma, entonces nos genera miedo. Bien, pero ¿qué pasa si alguien viene y te dice, bueno, mira, la verdad es que tienes un fantasma, alguien especializado y te dice, tienes un fantasma, pero este fantasma no hace nada, no te tumban las cosas, no te va a levantar la cama ni nada por el estilo, solo va a estar ahí haciendo bulla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a entender que no es de peligro. Eso es lo que te dice también el cardiólogo cuando te ve las extracístoles. El fantasma al siguiente día lo pudieras ver o no ver y va a haber esa sensación de, uy, vi el fantasma, uy, sentí la extracístole. Bien, pero con el paso de los días tú tienes que ir comprendiendo que el fantasma forma parte de tu casa y eso va a ayudar en tu cerebro a que tú te tranquilices más y lo asumas como parte tuya. Al mismo tiempo, muchas personas haciendo esto y aceptando que tienen esas extracístoles y que no son de peligro y que son parte de ello, le baja el estrés y bajan las extracístoles. Entonces, se vuelve un tratamiento efectivo. A eso hay que sumarle, bajar el consumo de cafeína en algunos que las exacerban, el alcohol, tener un sueño adecuado, disminuir o evitar el cigarrillo y los fenómenos de ansiedad o estrés que me puedan aumentar esto de aquí, ya que la adrenalina las perpetúa. Esta es la terapia básica y muchos, en el 90% de los casos, con esto resuelven. Ahora, en ocasiones, aún haciendo esto, las puedes experimentar y una opción viable es utilizar los beta bloqueantes como pueden ser bisoprolol, atenolol, carvedilol, metoprolol. Son algunos de ellos, terminan en LOL. Estos fármacos van a controlar más que no haya estas extracístoles o que aparezcan muy pocas y así mejorando los síntomas, pero a raíz de algunos efectos adversos. Entonces, tú dices, bueno, voy a tolerar estos efectos adversos de estos fármacos o prefiero tratar esto de bajar el estrés, relajándome, comprendiendo que es parte. Y ahí te das cuenta que a veces prefieres no tomar los medicamentos y controlándolos. O algunos toman los medicamentos hasta bajar esa intensidad y estar más tranquilos y después los suspenden. Solo en casos puntuales que se vuelven refractarios a todos donde uno controla con antiarrítmicos. O, por último, si son muchas o muy molestosas, termina en la ablación, que es meter un cablecito como un cateterismo y quemar ese foco donde se está generando la extracístole, que es un foco anómalo. Eso sería en el final de los casos. Con este video quiero responder muchas dudas que me hacen sobre las extracístoles, latidos ventriculares prematuros, que es lo mismo que lo pueden encontrar en cualquiera de estos estudios para que estén más tranquilos, bajen la preocupación y puedan conllevar mejor esto que a veces para uno se vuelve un infierno, por así decirlo. Así que, si este video te ha ayudado y te ha servido mucho, te lo agradezco que pongas en el botón de me gusta, suscribirte, darle a la campanita, comentar qué otra cosa quisiera saber o un tema interesante sobre el corazón y también seguirme en mis redes sociales como Dr. Ricardo, en TikTok y en Instagram. Y si estás muy emocionado con esta información y quisieras compartir tu caso, también no olvides, puedes darle al botón de unirse. Y sin más, y esperando que hayas aprendido mucho y estés mucho más tranquilo conociendo más de tu corazón, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.